Y solo una noche no te estoy buscando La libertad que yo me he tratado Quiero más de ti, pero tengo miedo de quedarme solo Cuando se me ves muy desesperado ¿Quién me hiciste? ¿Quién me da? Quiero amanecer contigo El recuerdo de todo me persigue Quiero amanecer contigo Todo el poder en mi cuerpo me lo pide Solo dame una señal, señal, señal Señal, señal, señal Señal, señal, señal Señal, señal Me pregunto si me piensas como yo te pienso Si también estás rato de mandarme un texto Dame una razón, una indicación Que me hagan las puertas de tu corazón Dame una señal que creo que sea ahora ¿Quién me hiciste? ¿Dónde estás? Quiero amanecer contigo El recuerdo de todo me persigue Quiero amanecer contigo Cada parte de mi cuerpo me lo pide Solo dame una señal, señal, señal Señal, señal, señal Señal, señal, señal Señal, señal Señal, 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 señal 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 Señal, señal Señal, señal ¡Suscríbete al canal!